El Sector Este Haciendo las cosas a su manera Me recuerda a ti, la verdad ¿Cuánto tiempo lleva ahí fuera? Seis años Nadie puede sobrevivir en ese bosque seis años Y menos solo Ya verás Tengo a Elliot ¿Quién es Elliot? Tengo que volver con él Se asusta cuando no estoy Elliot es una persona? No Parece un dragón ¿Qué es un dragón? Eso es un dragón Ya no tienes por qué huir, Peter Puedes quedarte con nosotros Esa bestia es peligrosa No quiero dejarte La gente vendrá por ti ¿Qué va a pasar con Elliot? No tienes ni idea de lo que es capaz este bicho Nos vamos de caza ¡Para! ¡Elliot! ¡Vuela! Eres muy valiente ¿Lo sabías? Eres el niño más valiente que he visto en mi vida ¡Elliot mío! A todas las soledades Vamos en dirección este por Milhaven Road persiguiendo ¡Un dragón! ¡Es un dragón! ¡No puedes decir dragón por radio! ¡Es un 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 dragón por radio!